Bebiendo Bucana La mente se me fue pa' Canadá Al leño yo le di dos patas El humo en el aire es acróbata Bebiendo Bucana La mente se me fue pa' Canadá Al leño yo le di dos patas El humo en el aire es acróbata Si te cruzas se te da tu peco Bucana nunca chiva Smokey with my nigga Dios me cuida de arriba De chafiadores Huda Odo Bendice a mi hater Porque por el yo es que mi fama crece Yo solo pienso en dinero Quien me crece lo voy a par de cuero La fama vio acá el mundo entero Fuck everybody Mame me duele Bebiendo Bucana Fumando marihuana Prepago colombiana Y una borila Enviar una glocón peiné Bananas Para borrarte la cara Eh Fuck 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 Gracias por ver el video.